El gobierno de allá de Guanajuato dio inicio a un plan B, o sea, el cual consiste en la construcción de un nuevo estadio, ¿eh? Un nuevo estadio para la fiera que se estaría estrenando, o estaría inaugurando en 2022. ¿Con dinero público? No, dicen que sería más que un dinero de la iniciativa privada. O sea, una inversión privada, pero lo coordinaría el gobierno del estado. El gobierno del estado, eso es lo que dijo el gobernador. Yo pregunto, ¿qué tiene el gobierno del estado que andar organizando? Exactamente. Un estadio para un evento deportivo. Pues no sé, o sea, ¿por qué no mejor le ayuda a la gente, verdad? Pero eso es lo que pasó ahí con este... Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene en la nota Luis Negrete, que nos habla precisamente de esta construcción de un nuevo estadio allá en la ciudad de León, Guanajuato. Salud, amigos de León. La ciudad de León, Guanajuato, tendrá muy pronto un nuevo estadio de fútbol de primera división. Así lo anunciaron autoridades estatales luego de comprar los terrenos para la nueva casa de los Esmeraldas. Y procedimos a adquirir una superficie de 12.44 hectáreas con 63 áreas. El terreno tuvo un cargo para el erario estatal de 280 millones de pesos y está ubicado sobre la avenida Francisco Villa y Las Torres, arterias que tienen severos problemas de congestionamiento vial. Por un lado estaría contento por el hecho de que el equipo y esta ciudad necesita un nuevo estadio. Por otro lado me parece incongruente el tema de que Club León es una empresa privada y si los terrenos como tal se le van a adornar al club, eso me parece mal de parte del gobierno del estado. Este anuncio se da unos días de que la Suprema Corte de Justicia obligara al municipio de León a cederle los derechos del estadio actual a Roberto Cermeño, expresidente del Club León, luego de perder un litigio sobre la propiedad del mismo. Yo pienso que mejor se debería de ocuparse ese dinero, esos fondos, para algo con más relevancia, algo que en realidad impacte a lo que es la ciudadanía. Hasta ahora no se tienen mayores detalles sobre la inversión total ni sobre su diseño o capacidad, solo se pretende que sea uno de los más modernos del país. La construcción correrá a cargo de inversión privada. Para Imagen, Luis Negrete Toledón. Para Imagen, Luis Negrete Toledón.